que transa gente vamos acaba de llegar la actualización por fin no les miento no les miento tengo como tres horas yo creo como tres horas picándole para entrar y mantenimiento 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 al loco estaba ganando la ansiedad pero por fin estamos aquí vean todo todo este todo lo que tenemos por ahí nos marca la marca un chingo de cosas pero nosotros venimos a esto gente a esto venimos venimos por allá acá a ver prensa las protogemas por supuesto cuántas nos dieron ojo 600 protogemas excelente excelente vamos vamos miren tengo casi 60 días ahorrando casi 60 días ahorrando de los eventos de las diarias las espirales del abismo este hijo de de todos lados cuando salió el archipiélago de los protogemas de ahí de los cofres por todos lados anduve rascando protogemas los eventos web este el inicio de sesión diario de la web por todos lados y logramos reunir 13 mil 500 protogemas y 8 aquí destinos que en total son son como unos que les gustan 90 deseos a lo mejor más o menos 80 y tantos no tenemos asegurado gente no tenemos asegurado vemos por aquí otro banner que es esto senda divina o puedes escoger puedes escoger como que qué arma quiero no algo así no vamos a perder tiempo no vamos a tirar este venimos aquí porque no me van a escoger de una vez siquiera ya acá tenemos este el 50 50 gente no la tenemos asegurada no la tenemos asegurada y aquí en el historial tengo como 60 deseos más o menos pónganle que aquí son unos 90 así que puede ser puede ser que no nos toque si nos sale una maldita llena ahorita nos van a quedar como 50 60 deseos para el siguiente y no vamos a llegar al piti con toda la fe gente venimos con toda la maldita fe queremos a yaka yo había dicho que ya que iba a salir por allá por inicios de enero hice un vídeo y desplíquense resultó llegando hasta mes de julio increíble casi agosto pero bueno que quiero yo de aquí obviamente quiero a yaka venidos por allá acá y de estos personajes me alegra que estén estos tres porque shongyun y ninguan me gustaría tenerlos en seis constelaciones yangfe pues no tanto pero pues si me la dan ni modo no pero shongyun o ninguan las quiero las quiero este los quiero con las seis constelaciones queremos también una constelación de xianling y a yaka por supuesto vamos a darle ya 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 mucho bla bla vamos vamos primeros 10 primeros 10 ok ok no viene legendario aquí van como 70 esa cochinapa que la queremos vamos vamos nada aquí nos sirve al menos como toque un personaje no no porque siento que nos va a trolear el juego loco porque porque siento que nos va a trolear el juego ah ok 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 el que sigue el que sigue el que sigue vamos aquí por favor por favor aquí aquí sale aquí sale ahí está por favor no seas jean no seas jean no seas jean uy me asustó eh me asustó por favor por favor no seas jean por favor por favor por favor gente no puedo creer que por fin se llegó el día después de tanto tiempo esperando eh tanto casi se no fueron 60 días más o menos 59 60 días vamos ay ni siquiera sé cómo se ve la yaka a fondo vamos ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está bien jeje increíble increíble bien bien gente bien bien a esto veníamos no lo teníamos asegurado increíble gente increíble a esto veníamos pero no podría estar más feliz eh no podría estar más feliz a ver salte aquí salte aquí dónde está aquí está nooo que hermosura eh que hermosura este tengo un montón de recursos se fijan no me puse a farmear cosas para ella porque pues no quise ver qué le faltaba después la farmeo este hay estas cosas no sé qué son pétalos que caen apaciblemente el cerezo sagrado del gran santuario narukami ok esto hay que hay que ir a buscarlos en asuma pero bueno tenemos a yaka gente qué hacemos qué hacemos no sé si esta arma es buena para yaka se ve que como que es algo electro no a ver nos da daño crítico nada mal otorga un 12% de bono de todos los tipos de daño elemental así como el poder de los emblemas corta tinieblas dependiendo de si tiene 1 2 o 3 emblemas el personaje obtiene bono de daño elemental perteneciente a su tipo elemental en las siguientes situaciones el personaje obtiene un emblema al infligir daño elemental con ataques normales uy se ve bueno eh el emblema dura 5 segundos al realizar la definitiva el emblema dura 10 cuando la energía elemental del personaje está por debajo del 100 el emblema corta tinieblas obtenido de esta manera dura hasta que el personaje regenera de toda su energía elemental uy se ve buena eh la oración de cada emblema corta tinieblas de manera independiente se ve buena el arma gente pero a ver espérense 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 qué tal está dónde está yaka qué tal están las constelaciones de yaka la primera cuando a ya que inflige daño crío contra un enemigo con su ataque normal o cargado hay un 50% de probabilidad de reducir en .3 segundos el td de estilo camisato flor de hielo este efecto puede ocurrir una vez ok este flor de hielo flor de hielo es la última ah no es la habilidad elemental eh y qué hace invoca una flor de escarcha que lanza por los aires a los enemigos cercanos y inflige daño crío ok daño en área crío ¿no? no sí daño en área crío realiza hasta 5 ataques a yaka se... ufff gente qué hacemos gente no venía preparado para esto eh yo no venía preparado para esto le tiramos a las armas o le tiramos a yaka otra vez no ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? no sé qué hacer no sé qué hacer, no sé qué hacer no sé qué hacer, es probable que esta arma sea buena eh pero no sé no ¿por qué no? ay loco, ¿por qué no me fijes qué arma era buena para ella? es que yo no me había preparado para tirar el banner de armas eh no gente, no, 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 no vámonos aquí, vámonos aquí a ver si nos sale otra yaka y a ver si sacamos este... constelaciones para Chongyun y Ningguan vamos, vamos una espada de Favonius que nos salga otra yaka imagínense que nos salga otra yaka no, Janfei no la quería ya tengo varios no, no venía preparado eh para esto eh yo pensé que me iba a trolear constelación 3 de Jin ya tengo como 1, 2 vamos, vamos digamos que las protogemas eran para yaka y a yaka se las vamos a tirar imagínense que se venga otra eh con esta llevaríamos 20 20 tiros más o menos ahí está Chongyun ok ahí está es la Ningguan bien ah, está una Fischel bien uy, estuvo bueno eh estuvo bueno este multi nice, nice otros 10 vamos, vamos a esto veníamos eh a esto veníamos a ver, a ver, a ver, a ver está bien porque estamos haciendo más fuerte nuestros personajes free to play ya saben que normalmente siempre estoy jugando con los free to play y Ningguan bien parece que va a ser C6 Ningguan eh y la vamos a subir a tope a tope al que saquemos 6 constelaciones lo vamos a subir a tope gente a tope a ver a ver, a ver, a ver estaría bien si nos saliera otro arco para Venti que es el no me acuerdo este pinche arco que tengo con Venti pero estaría bien sacarle otro rango arco de Favonius bueno, ese no era ok vamos, vamos todavía nos quedan para 20 más aparte de este nos puede salir el legendario uff uff imagínense que nos salga un legendario y sea Ketchin no, me vuelvo loco eh me vuelvo loco otra Ningguan es que va a ser va a ser 6 constelaciones Ningguan esta va a ser vamos a tener que subir a Ningguan full de PS vamos yo creo que la vamos a llegar como al deseo 60 no uff gente, no podía estar más feliz estaba tan ansioso por acabarme las malditas protogemas vamos, vamos, vamos yo creo que nos falta una Ningguan no a ver yo creo que nos falta una Ningguan no, a ver bueno, una constelación de Fischer no está mal que hace aumenta el nivel de Vigía de la Noche Vigía de la Noche es el Cuervo no, me imagino sí, ok está bien está bien porque lo usamos de support Chongyun es la primera apenas el último ataque normal de la secuencia de Chongyun lanza 3 cuchillas de hielo cada cuchillo implica ok no está mal esta no está mal esa pero Ningguan a ver cuántos tenemos cuando la pantalla de Hade se desintegra su TDS elimina solo puede ocurrir una vez cada 6 segundos aumenta el nivel de la habilidad de Bastas Estrellas ok esta que es esta es la última el de Bastas Estrellas sí, es la última ok nada mal aumenta la resistencia elemental de los personajes cercanos en un 10% cercanos a la pantalla de Hade y creo que nos va a faltar uno aumenta el nivel de la pantalla de Hade a ver nos falta una Ningguan al lanzar de Bastas Estrellas Ningguan no tiene sentido uy esto está buena nos falta una pantalla de Hade ojalá perdón una Ningguan ojalá no salga aquí vamos vamos o legendario o legendario no siempre me salen hasta el de C80 80-90 ya acá nos salió como el 80 también vamos una Ningguan más una Ningguan más otro Chongyun una Ningguan no nos vamos a quedar con 5 constelaciones de Ningguan no gente nos quedamos con 5 a ver nos vamos a quedar con 5 vamos no esto no es ok uno más aquí está Ningguan aquí está Ningguan aquí está Ningguan no nos mandó a la fregada muy bien gente no está mal no está mal otra de Chongyun posiblemente que hace este el tiempo espera de las habilidades elementales y efectivas lanzadas dentro del área Scarsha creado por Filo Espiritual esta es de la ulti no se reduce Stratos de Scarsha ah no es la la habilidad elemental ok se reduce en un 15 no está mal nos vamos a quedar bueno Yanfei Yanfei tenemos otra constelación por aquí la tercera ya aumenta el nivel de habilidad tenemos a Yaka gente que belleza que belleza a esto veníamos yo creo que vamos a lo que dure el banner gente lo que dure el banner a ver cuantas este cuantas protogemas juntamos y vamos a tirar a ver si sacamos la ultima Ningguan me interesa completarla con las 6 constelaciones y pues tener otro otro DPS canijo otro porque Ningguan es un muy buen DPS de 4 estrellas entonces vamos a buscarlo y por supuesto a ver donde estas mija donde estas donde estas donde estas ah aqui estas cámbete 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 ay loco what ah no me acordaba no me acordaba que cuando corre se no man esto para cruzar las partes de agua no que belleza y le pusieron unos shorts ahí porque en el PB bueno cuando era la beta traían unos calzones se los quitaron a ver nos metemos aqui mira y congelamos porque no se congela hey que onda que onda esto es un error yo creo no se bueno que buenos los basicos no que buenos no podría estar mas contento no podría estar mas contento ahora a subirla a tope gente por fin por fin la tenemos después de 8 meses por diciembre enero que la mencionaron que iba a salir con Inazuma por fin llegó y estamos contentos gente no se pierdan todo el contenido que se viene con Inazuma suscríbanse si no están suscritos y nos vemos en el siguiente video sobres